La noche de verano pasó El sol nunca se despertó Cuando me di cuenta que no estaba la pared Y de repente me alejé Busqué la memoria y encontré Chicas en los boliches Quilombos en que me metí Los mismos que creaban Chicas me contaban Cómo me divertí Los piscines andaban andando Huertas muriendo por ahí ¡Suscríbete! Anduvimos en Mariloche En pijama, en flores también Cualquier excusa era buena para andar en noche buena En la plaza del andén Busqué la memoria y encontré Chicas en los boliches Quilombos en los boliches Quilombos en que me metí Los ritmos que creaban Las chicas que contaban ¡Ja! Cómo me divertí Los piscines andaban andando vueltas Estás pudiendo por ahí ¡Oh! 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 Gracias por ver el video.